El warning emitido por autoridades consulares de Estados Unidos podría no impactar negativamente en la economía ni en la actividad turística de Mazatlán, consideró Guillermo Romero Rodríguez, secretario general de la Confederación de Cámaras de Comercios en México. Dijo que dicha alerta es de Sinaloa y no específicamente de Mazatlán. Mencionó que la zona norte y centro del estado sí están consideradas como focos rojos de violencia y secuestros, pero que Mazatlán tiene condiciones aptas de seguridad para extranjeros y nacionales. Es preocupante, por supuesto que es preocupante que el país más importante del mundo te ponga un warning, pero hay que aclararlo, no lo tiene Mazatlán ni la zona turística de Mazatlán, o sea hay que aclararlo muy bien para que no nos confundamos, lo tiene Sinaloa sí, pero hay excepciones en el caso de Mazatlán. Romero Rodríguez explicó que la seguridad es un factor importante debido a que impulsa la economía y la actividad turística, por lo que pidió a las autoridades que no bajen la guardia y que las estrategias cada vez sean mejores para obtener buenos resultados. Como confederación siempre le vamos a pedir a la autoridad realmente en mano dura que hagan mejores estrategias en materia de seguridad y sobre todo con mayores resultados. Ahorita sí tenemos varios estados que tienen problemas, aquí es bien importante que las autoridades tanto las estatales y las locales también son responsables en materia de seguridad, o sea no hay que quitarles la responsabilidad. Recuerdo que este warning no es nuevo en Sinaloa, dijo que ya es repetitivo y que es muy preocupante que se emita constantemente a esta entidad en dicha alerta.